Después de que ya han pasado algunos años, muchos sabemos la noticia que compartiría Inés Gómez cuando estaba en el programa de Ventaneando, sobre el hijo de Erika Buenfil y de quien en realidad era su padre. Erika Buenfil Nicolás es de el señor Ernesto Zedillo Jr. Y obviamente que esta confesión hizo que pues comenzara un gran escándalo en la vida de la actriz, pero luego de todo lo que se ha comentado de Inés y su esposo, quien cree que el karma comenzó a hacer efecto es Erika Buenfil. Y este fresquecito que siente en estos momentos Erika lo hizo saber a través de sus redes sociales. Además Erika revivió un momento muy complejo que vivió con Inés, donde además asegura que ahora Inés no quiere darles la cara a las autoridades y liberando algo de esa incomodidad que sentía desde hace varios años, Erika Buenfil dejó ver que quizás no está feliz por lo que le está sucediendo a Inés, pero sí como que algo satisfecha porque Inés la hizo pasar por un mal momento cuando dio la noticia que no le correspondía dar. En este momento que Inés Gómez sobrelleva junto a su esposo Víctor Álvarez Puga, donde tiene inconvenientes legales y una orden de ser privados de libertad por parte de las autoridades mexicanas, algunos usuarios de redes sociales se encargaron de recordarle a Erika Buenfil la situación por la que tuvo que pasar hace años. Y en TikTok fue colocado un video donde se observa cuando Inés reveló el nombre del padre del hijo de la actriz, que por cierto el video se volvió tendencia. Luego de que algunos usuarios comentaban que lo que estaba viviendo Inés era el karma, otros decían que ayer lo disfrutó Inés, ahora lo disfruta Erika, se llama karma. Fueron algunos de los comentarios que se pueden leer. Y fue desde esta publicación donde Erika apareció para hablar de la presentadora. Mi hijo es de Ernesto, pero ella, esta pro***, creyó que me hacía dañito. Solo se adelantó sin derecho a hablar. ¿Ella dónde anda? Comentó la famosa actriz en los comentarios del video y pues varios usuarios de esta plataforma le mostraron su apoyo como siempre. Pero aunque fue Inés quien compartió la noticia, la persona que estaba encargada de dar el permiso de dar las noticias que se estarían compartiendo en Ventaneando, era Patti Chapoy. Es decir que hay dos personas que tienen que ver en esto y aunque Erika sienta esa satisfacción porque el karma jugó a su favor, quizás piense que falta una persona que debería recibir su merecido por haber dado permiso a que esta noticia saliera al aire. A pesar de que ya han pasado años, se puede ver que Erika aún no ha olvidado absolutamente nada de lo que Inés hizo aquella vez y que bueno, el karma sí pasa factura. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Famous Close Up. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook. Gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos muy pronto.